No sé qué me ha tocado en mi ojo Que un ratito me regalen esta atención Estoy perdido en ese azul de tu amor No sé qué me ha tocado en mi ojo No sé qué me ha tocado en mi ojo La canción como se ve en la pausina Seguro que no hay que ser bien Pero yo no hay gente A la sección de la luna Si quiero a mí me atento No sabía lo que hacían antes No sabía lo que sientes Que no somos iguales Cuando mi cuerpo regresa Lo que queme tú muriendo Porque un ratito me debe dar tu atención No sabía lo que hacían antes Pero yo no esperaba social No se ve en la niña No se ve en la niña No se ve en la explores O en la noche Cuando mi cuerpo regresa No se ve a me en la 콘chon ayer Al breakout esconderá Porque muchas personas No sabía lo que hacían antes Lo que aunque no hayしか No se ve en latingla Lo que hacían antes No sabía lo que hacían antes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!